Hoy día íbamos a hacer la última parte de los conectores de tiempo y de espacio, ¿verdad? Este es el título de la hojita. Tenían que tenerlo todos. ¿Lo tienen? Levanten las hojitas. A ver, quiero mirarlos. ¿Por qué, Angelina? ¿Puede mostrar la hoja? La que está mostrando Alejandro. Miren, ¿lo ven, Alejandro? Esa hoja. Yo la mandé por el WhatsApp y lo mandé también por Cubicol. A mí yo la pensé de casualidad. Otra tarea. Eliel, yo he hablado bastantes veces de lo mismo. El que necesita hablar, levanta la mano y yo le doy el permiso. Si no, no puedes hablar, Eliel. A ver, Miguel, ¿qué deseas? A ella le mandé esa hoja. Sí, pues, ya lo hiciste, gracioso. Te adelantaste. Ya, Pedro, ¿qué pasó? El tema es como no lo he imprimido eso, así que puedo imprimir, pero el manito está utilizando el dato para su principio y todo. Ya, bueno, tenemos que avanzar, de todas maneras lo tenemos que hacer, porque esa es nuestra tarea de hoy, ¿ya? Con los que tengan y los demás van escuchando, porque luego van a dibujar y todos, todos van a dibujar, ¿entendido? ¿Escucharon bien? ¿Sí? Y yo voy a escribir. ¡Sí, Miss! Ya. A ver, Kiara, ¿quieres hablar? Dime, mi amor. Sí, puedes mostrar de nuevo la hoja, es que no tengo la hoja y ahorita quiero imprimirlo. Alejandro, ¿puedes mostrarla, mi amor? Dice, ficha 10, conectores de tiempo y de espacio. Esa es, ficha 10, conectores de tiempo y de espacio. No lo veas muy bien. Dice, Juliana. ¿Lo puedes acercar más? ¿Lo puedes acercar? No tanto. Ahí está, eso, ahí, 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 ahí. Gracias. Gracias. Muy bien, así se dice. ¿Y Alejandro, qué dice cuando alguien le dice gracias? Alejandro, ya. De nada. Cuando alguien le dice gracias, ¿qué dices, Alejandro? De nada. Muy bien, de nada. Así es el respeto y la buena educación, ¿verdad? Muy bien, chicos. Vamos a iniciar. Todos con nuestra ficha. La ficha es para terminar el tema de conectores de tiempo y de espacio. Los que no tienen todavía la ficha, solamente escuchan y pueden aún intervenir. Aún pueden intervenir. Escuchen, ¿ah? Miren, la indicación dice. Utiliza conectores de tiempo para completar las siguientes oraciones. Hay una oración que tiene así. Miren, ¿ah? Hay acá. Y dice acá. Iremos, ¿qué más? A celebrar su cumpleaños. Juan Pedro, ¿has pedido permiso para hablar? No, ¿verdad, Juan Pedro? Ya, entonces no hable. ¿Quieres hablar? Te muestras en pantalla y me levantas la mano, cosa que yo te doy. Permiso. ¿Está bien? ¿Está bien? Estamos, ya, Alejandro, estamos resolviendo la ficha. Estamos resolviendo la ficha. Yo se los dejé a los papitos el día lunes por el WhatsApp y también por Cubicol. ¿Ya? El que no tiene, tiene tiempo de imprimirlo durante el día y lo escribe y lo completa. Entonces, la primera era, iremos a celebrar su cumpleaños. ¿Qué conector de tiempo, el que sabe, levanta la mano? ¿Qué conector de tiempo podemos poner acá? Un conector de tiempo. A ver. ¿Quién puede decírmelo? ¿Quién? Alejandro. A ver, Alejandro. Yo, Miss. Alejandro, pero es que yo no te veo, mi amor. Quiero verte o poner tu manito levantada. Es porque... Dime, dime, dime. Te voy a escuchar, Alexandre. Te escucho. Ya, la próxima te digo ya, mi amor. A ver, Alejandro. Mañana iremos a celebrar su cumpleaños. Mañana iremos a celebrar su cumpleaños. Muy bien. Puede ser mañana. Podría ser mañana. Mañana. Otro conector de tiempo. A ver, Alexander. Otro conector. Que no sea mañana. Está muy bien, Alejandro. Otro conector de tiempo, Alexander. Alexander. El próximo jueves iremos a celebrar su cumpleaños. También. Muy bien. El próximo jueves. El próximo jueves. El próximo, ¿qué? Jueves. Iremos a celebrar su cumpleaños. Uno más. A ver, ¿quién puede decirme uno más? El y el levantó la mano. Por la noche. Muy bien. Por la noche. Por la noche. Iremos a celebrar su cumpleaños. Todos estos son conectores de tiempo. Y todos ellos podríamos utilizarlo para completar la oración. Ahora, la otra oración. Escuchen. Escuchen. Signos. Rayita. Tomé un desayuno exquisito. Tomé. Acá. En el segundo es así. Una rayita. Y dice. Tomé. Un desayuno exquisito. Exquisito. Delicioso, ¿no? A ver. ¿Qué podríamos poner acá? Uno que no haya intervenido. A ver. ¿Qué hará? Hoy. Hoy tomé un desayuno. Muy bien. Hoy. A ver, Nicole. Puede ser hoy. ¿Otro, Nicole? Ayer. Ayer tomé. Muy bien. Ayer. ¿Otro? Otro. A ver, ¿quién me puede levantar la mano? Y decirme que ya te puede responder. Otro conector de tiempo. A ver. Nadie más. Ah, Camila. A ver, Camila. Algo parecido a hoy. Esta. Esta mañana. Muy bien. Muy bien, claro. Esta mañana. Esta mañana tomé un desayuno exquisito. Cualquiera de esos tres son los conectores de tiempo que puedo usar para dar mi oración. ¿Está bien, chicos? A ver. Hola. Ahora voy a tratar de borrar esto. Ay, no se puede borrar. Qué pena. Qué pena, qué pena. No se puede borrar. Ya, no importa. Haremos otro. Escuchen. Estábamos cantando. Tú dormías. Estábamos cantando. Mientras. Excelente. ¿Quién dijo mientras? Isael. Muy bien, Isael. Muy bien. No levantó la mano, pero está muy bien. Estábamos cantando. Mientras. Tú dormías. Excelente. A ver, Kiara. ¿Qué cosa quieres decirme, Kiara? Cuando. Cuando tú dormías. Excelente. También, Kiara. Muy bien. Cualquiera de los dos. Muy bien. Ahora, otro. La última oración. No creía nada de lo que me decías. Mis. A ver, Miguel. Miguel. En la mañana no creía nada de lo que tú decías. Muy bien. En la mañana. ¿Uno? A ver. A ver, Camila. En la tarde. En la tarde no creía nada de lo que tú decías. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Nuevamente, mi amor? Nuevamente, Camilita. En la tarde no creía nada de lo que tú decías. ¿Ya? Está muy bien. En la mañana no creía nada de lo que tú decías. En la tarde no creía nada de lo que tú decías. Angelina, a ver. En la noche no creía nada. Ya. Muy bien. A ver, Alexander. También levantó la mano, Alexander. Ayer no creía nada de lo que tú decías. Muy bien. Ayer no creía nada de lo que tú me decías. No creía nada de lo que tú decías nada de lo que tú decías. ¿Ya ven? Cualquiera de esas son conectores de tiempo. ¿Verdad? Estamos hablando solo conectores de tiempo. Ahora, escuchen. ¿Puede ser también hace un momento? Sí. Sí, claro. Excelente, Eliel. Muy bien. Ahora, escuchen lo otro. El número dos. Subraya los conectores de tiempo empleados en el texto. Y luego lo vamos a clasificar en el cuadrito que está debajo. ¿Ya? Escuchen. Esta noche habrá, cuando ustedes escuchen un conector de tiempo, inmediatamente me dicen. ¿Ya? Entonces yo ya sé. Ponen su manito arriba rapidito. ¿Ya? Sí. Esta noche. Muy bien, conector de tiempo. Subrayen. Excelente. Subrayen. Habrá una lluvia de estrellas. Anteriormente. Muy bien. Anteriormente. Es de tiempo, subrayen. Hubo una en enero, pero no pude verla. En ese momento. Muy bien. En ese momento, yo estaba durmiendo y nadie me avisó. Por eso he decidido mantenerme despierto. Más tarde. Más tarde. Excelente. Veré un gran espectáculo en el cielo. Uf, ustedes están así. Súper. Muy bien. Ahora, ¿cuál de ellos, y me señala uno, levanta la mano, ¿cuál de estos conectores de tiempo hablan de anterioridad? A ver, Eliel. Anteriormente. Muy bien. Escriba ahí, claro. Anteriormente. Muy bien. A ver, Josías. De simultaneidad. Me hizo un rato, por favor. No hay problema, te espero. O si no, después te pregunto, ¿ya? A ver, simultaneidad significa ahorita, ahorita. A ver, ¿quién me puede decir? Ya, Nicole. Esta noche. No, pero no dice ahí esta noche. Eso es, va a pasar. Va a pasar, todavía no ha pasado. Estamos de día, esta noche. Está bien. A ver, Josías, ¿ya dijo? ¿Ya? A ver. Sí, mis, el conector de tiempo, en ese momento. En ese momento. En ese momento. En ese momento. O sea, en este momento. Estoy yo hablando con ustedes, niños de cuarto grado, ¿ve? En este momento. En la noche, veré televisión. ¿Me entienden? Que son conectores de tiempo. Y de posterioridad. O sea, que todavía no ha pasado. A ver, Miguel. 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 Más tarde. Más tarde es uno. Y hay otro. Hay otro. A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Quién me lo puede decir? Ya. Angelí. A ver, Angelí. Esta noche. Muy bien. Aplauso para los niños de cuarto grado. Muy bien. Felicitaciones. Congratulation. Muy bien. Están excelentemente preparados. Ahora nos vamos al número 3. Number 3. Dice. Ahora ya no son de tiempo, ¿ah? Rodea. Este, ¿me puede decir otra vez en la segunda? ¿Cuál es la clave para poder hablar? ¿Cuál es la clave? Ah, ya. Muy bien, Pedro. ¿Qué quieres decir, Pedrito? Puedo decir la segunda porque recién imprimo. ¿De posterioridad? ¿De posterioridad? No, la segunda pregunta. ¿Subraya los conectores de tiempo empleados en el texto y luego clasifícalos? ¿Eso? ¿Sí? Ya. ¿Subraya esta noche? ¿Anteriormente? ¿Subraya esta noche, anteriormente, en ese momento, más tarde? Josías, por favor, Josías. ¡Uy, lo siento, lo siento! Josías, por favor. ¿Listo? Muy bien. Ahora nos vamos al número 3. Todos conmigo en el número 3. Rodea los conectores despacio. Despacio. Ya no es de tiempo. En los textos. Luego dibuja según las descripciones. Ahora vamos a dibujar. ¿Sí? Pero creo que ese papelito es muy pequeñito. Yo creo que vamos a poderlo hacer más, más grande. A ver, escuchen. Escuchen. Al ingresar a mi dormitorio, al lado izquierdo, yo encontré el conector de espacio. Al lado izquierdo, encierren, encierren, al lado izquierdo de mi cama, está mi mesa de noche. Al pie, ajá, al pie, o sea, debajo, ¿verdad? De mi cama está la alfombra. Encima de esta he colocado mi caja de juguetes. O sea, ahí hemos encontrado tres conectores de espacio, ¿verdad? Al lado izquierdo, al pie y encima. En el otro. A la entrada, espacio, de la escuela se encuentra la secretaría. Junto a ella, junto, Misael le atiende, junto a ella, la dirección. Y al lado izquierdo, ajá, muy bien, al lado izquierdo de la secretaría, la enfermería. Yo creo que estaban describiendo al colegio LING, ¿ah? Porque se acuerda que al lado de la tesorería está la enfermería, el tópico, ¿no? ¿Sí? ¿Algo? ¿Eliel? ¿Le puedo preguntar algo? ¿Hijito? ¿Al ingresar el conector de tiempo? ¿Qué cosa? Al ingresar. ¿Podría ser un conector de tiempo? Sí, 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 sí. Pero ahorita estamos señalando solamente los conectores de espacio, ¿ya? Ahora... No, no, disculpe, disculpe. Si podría ser conector de espacio. No, no. No, no, no es conector de espacio. Ahora, ¿cuál va a ser la tarea para la cual yo les pedí colores? Colores y sus lápices. En los recuadros, en los recuadros que están debajo, quiero que dibujen. En el primero vamos a dibujar tal cual nos están diciendo. Al ingresar a mi dormitorio, al lado izquierdo... O sea, yo voy a... Imagínense que ustedes están entrando al lugar donde duermen, ¿ya? Al ingresar a mi dormitorio, al lado izquierdo, ¿qué dice? De mi cama, al lado izquierdo, o sea, acá está mi cama. Al lado izquierdo de mi cama está mi mesita de noche. Al pie de mi cama está la alfombra. Algunos no tenemos alfombra, pero podemos tener un petate chiquito. Pero lo dibujamos igual. Encima, encima, o sea, encima de la alfombra, he colocado mi caja de juguetes. Entonces, chicos, empezamos a dibujar, empezamos a dibujar y luego me lo enseñan así. Sus preciosos dibujos, ¿ya? A ver. Dibujando, 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 dibujando. ¿Ya dibujaste? Mis, pero en esta computadora no hay cámara web. Ya, no importa, mi amor. Me lo mandas por tu WhatsApp, ¿ya? Ya, ok. Tienes la mano, mi amor, para cuando quieras hablar. Siempre levanten la mano. Hasta ahorita están muy bien. A ver, un poquito más cerca, Eliel, porque no te había visto. No lo he visto bien. A ver. Ah, ya lo dibujaste. ¿Ya lo pintaste también? Bien. Ya. Listo, Eliel. Eso se tenía que hacer hoy día. Recién hoy día. ¿Ya? A ver, Eliel, ¿qué quieres? Háblame. Bien, lo que aún no entiendo es, ¿dónde es al pie de mi cama? Al pie. En el piso, al costadito de tu cama. No dice a cualquier lado, ¿ya? Pero es por donde tú te levantas. Si yo estoy en mi cama así echadita, echadita, y me voy a levantar, donde pongo mi pie en el piso, ese es al pie de mi cama. ¿Sí? Gracias, Mis. Mis, ¿qué significa la palabra al pie? Josías, ¿cuál es la clave para pedir permiso? Para hablar, ¿qué tienes que hacer? Muy bien, Misael le está preguntando. ¿Misael? No escucho. ¿Ya? No me olvidé. Te olvidaste. Ya. ¿Vas a preguntar, Misael? No. ¿No? Ya. No. Josías, por favor, ¿qué tienes que preguntar? No, mi, lo que quería preguntarle es, ¿qué significa la palabra al pie de? Por eso, justo eso estoy explicándole a él y él. Tú estás acostadito en tu cama. Imagínate que estás echadito. A ver. Ay, qué rico. ¿Ya? Ajá. Y al momento, tú te vas a levantar. Para el lado donde tú te levantas y donde pones tu pie en el piso, eso es al pie de tu cama. ¿Sí? Eso es al pie de tu cama. A ver. ¿Ya? ¿Terminaron sus dibujos? Oh, muy bien. Ahora vamos a dibujar otra cosa. Porque esta hoja se va a quedar pegada en el cuaderno de razonamiento verbal. ¿Verdad? Sí. Y en la otra página, escuchen lo que vamos a dibujar. Escuchen lo que vamos a dibujar. Escuchen. Escuchen, escuchen. Esta noche habrá una lluvia de estrellas. La veré desde el balcón de mi casa. Será una noche muy oscura, pero con muchas estrellas y con la luna llena. ¿Cómo es la luna llena? La luna redondita, completita. La luna redonda, blanca. Josías, no vuelvas a hablar. Voy a empezar a bajar de nota. ¿Está bien? Hoy, esta noche, habrá una lluvia de estrellas. ¿Eso qué significa? Lluvia de estrellas significa que hay, ¿va a haber poquitas estrellas? No, va a haber muchísimas. La noche va a estar muy oscura. Y con la luna llena, o sea, la luna redonda. ¿Sí? Y lo vamos a ver desde el balcón de la casa. Vamos a imaginarnos una casa que tiene un balconcito y ahí se dibujan ustedes. A ver, Eliel. Miss, ¿pero cómo, en qué forma, en qué tiempo dibujamos? ¿Que ya, que está sucediendo? Esta noche, esta noche, o sea. No, sino que, o sea, cuando el chico, en el momento que el chico habla, o cuando ya está sucediendo. Escúchame, dice, no dice, esta noche hay una lluvia de estrellas. Esta noche habrá, habrá, habrá. Conector de tiempo, habrá. ¿Quién no levantó la mano? Kiara, ¿qué me decías, hija? ¿Qué me quieres decir, Kiara? ¿Lo dibujamos en el otro recuerdo? No, en esta hojita la pegamos en el cuaderno y en la otra página del cuaderno dibujamos eso. ¿Sí? Ya. ¿Quién más quería hablar? Levante la mano. ¿Alguien más quería hablar? Nadie. Muy bien. A dibujar, que tenemos dos minutos. A ver, Alejandro. Alejandro. ¿Me puede repetir lo que dijo? Esta noche habrá una lluvia de estrellas. ¿Ya? La noche será muy oscura y la luna llena. Desde el balcón podré mirar. Desde el balcón podré mirar. Podré. Podré. Esta noche. Conector de tiempo. Listo. Empezamos a dibujar y luego me lo enseñan, ¿ah? ¿Sí? Yo quiero ver sus dibujos. Y por favor, quiero verlos también. Angelía, Abigail, Abby, Marvin, que no lo veo. Muy bien, Abby. Miss. Hola, mi amor. Estuve levantando la mano todo este tiempo. Y a veces que no te puedo ver. Pues cuando me haces así con tu manito, yo sí te puedo ver y te digo. ¿Ves? Nada te cuesta ponerte en las cámaras porque me gusta verlas. Me gusta verlos. ¿Ya? ¿Sí? Ya. También a Asher va incluido. Alexander, ya sé, me ha dicho que no puedes, ¿no? No puedes, no puedes, no tienes pantalla, ¿no, Alexandra? No tengo cámara, Miss. En este compu no hay cámara. Ya, mi amor. Juan Pedro, tampoco. Leonardo, tampoco. Quiero ver a Leonardo. Si no, 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 se me pasa. No los puedo, no les puedo preguntar. A mí me gusta preguntar. Nicole, ¿qué pasó, Nicole? ¿Me quieres hablar? Eh, lo que ha dicho lo dibujamos en el cuaderno. Yes. Yes. Gracias, Miss. De nada, mi amor. Miss, ¿en el cuaderno o en la hoja? En el cuaderno. Ya, miren, ¿ah? Ya ya apliqué como cuatro veces. Escuchen. Esta hoja ya la resolvimos. Ya dibujamos aquí y acá, ¿verdad? Ahora, esto va a ir pegado en nuestro cuaderno de razonamiento verbal. En la otra página de nuestro cuaderno de razonamiento verbal, dibujo lo que les estoy diciendo yo ahora. ¿Está bien? Ya. A ver, el que vaya terminando solamente me dice, me muestra, me enseña. Sí, se colorea, se colorea. Eliel. Yo no respondo, Eliel. No has levantado la mano. Y es más, encima no te veo. A ver, ¿qué les parece si yo me oculto de las cámaras y no permito que ustedes me vean? ¿Estará bien? ¿Cómo van a saber cómo les estoy enseñando? Yo necesito verlos. Luciana, ¿estás queriendo preguntar algo, Lucianita? ¿Qué tenemos que dibujar? Ya expliqué, Luciana. Chistosa, ¿no? Escuchen. Esta noche habrá una lluvia de estrellas. La noche será muy oscura, pero con luna llena. Y yo lo podré mirar en mi balcón, desde mi balcón. ¿Escuchaste? Sí. Entonces, ¿qué vas a dibujar? Una noche muy oscura, llena de estrellas, con la luna llena, y a un niño o a una niña mirando desde el balcón. Eso. Abby, ¿qué querías, mi amor? Gracias. Ay, que yo pensaba que no había estrellas. Bueno, ¿qué? ¿Una lluvia de estrellas? Estoy hablando de lluvia de estrellas. No lo entendí bien. Ya, mi amor. Ya. ¿Listo? Mis, aquí en Asia, casi todos los días hay lluvia de estrellas. Sí, conozco Asia. Es un lugar muy bonito. Muy, muy bonito. Bello. Ahí he estado unos... Es campo, ¿no? No estuve todo, no estuve, estuve de visita nada más, pero muy bonito. Muy bonito. Ya, ¿listos, chicos? ¿Terminaron? ¿Quién me puede enseñar? Porque ya vamos a terminar todo. Y les voy a contar algo. Rapidito, terminen, terminen. Para contarles algo que vamos a hacer la próxima semana. Y eso se lo voy a compartir a los papitos para que tengan listo, ¿ya? Sus cosas. Mis, a mí no me está saliendo muy bien que digamos. No importa. La cosa es cumplir y hacer lo mejor que uno puede. No somos expertos. No somos pintores expertos. Mis. Mis, ¿lo puedo hacer con palitos? Sí, pero levanta la mano siempre, Alexander, ¿ya? No hay problema. Ya. Está bien, Alexander. Lo puedes hacer con palitos. Mis, le tenemos que mostrarle la carátula. ¿Quién habló y no levantó la mano? ¿Quién? 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 Ya, Camila. A ver, ¿qué quieres decirme, Camila? ¿Tenemos que mostrarle la carátula? Por supuesto que sí, niña. Por supuesto. Ya. Muy bien. Ajá. Qué bonito. Muy bien, Camila. Muy bien, Chiara. Muy bien. Me hice una pregunta. ¿Levantaste la mano, Liel? Ya. Primero Pedro, porque él estaba levantando la mano. Pedro, dime. Me hice muy bien cómo era la dirección. ¿Cuál dirección? Aquí dice, a la entrada del juez se encuentra la secretaria. Junto a ella, la dirección. La dirección es una puerta donde trabaja la directora. Es una oficina, un cuartito pequeño donde trabaja la directora. Ya, Elía. Mis, una lluvia de estrellas es como una lluvia. Muchísimas estrellas. Muchas estrellas por todo lado. Una noche estrellada. ¿Ya? Listo, chicos. Estamos terminando. ¿Estamos terminando también? Sí, mi amor. Muy bien. Muy bien, Chiara. Excelente. ¿Estamos terminando también? Ah, no he tomado asistencia. Oh, oh, oh. Rapidito, ¿ya? Juan Pedro. Juan Pedro. Presente, Miss. Muy bien, Juan Pedro. Luciana Campaña. Luciana. Luciana. Presente, Miss. Muy bien, mi amor. Alejandro Cárdenas. Muy bien, ya te vi, Alejandro. Chiara, también la vi. Ven, cuando yo las veo en las pantallas es más fácil para mí. Nicole Castillo, también la vi. Misael, también lo vi a Misael. Josías, también lo vi a Josías. Josías, te has portado bien hoy día, te felicito. Asher, Asher. Ahí está, ven, ya me cuesta un poquito porque no lo veo. No lo veo en pantalla. Abigail, también ya lo vi. La vi. Angelí, también la vi. Alexander, también. Camila Quiroz, ya la vi a Camilita. Lidia, no ha venido Lidia. Falta. Pedro, Gabriel, Pedro. Pedro. Ah, si Pedro se ha gasto ahí, ¿no? Muy bien, Pedrito. Miguel, Sega. Miguel, muy bien, Miguel. Angelina Tejada. Muy bien, Angelina. Angelina, ¿estás ahí? Angelina. Muy bien, Angelina. Eliel. Eliel también. Ya lo vi. Marvin. 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 Ya, Marvin, la próxima vez quiero verte, mañana, o sea, quiero verte. ¿Entendido? No estés así. Marvin. Leonardo. Leo. Leonardo. ¿Estás por ahí, Leonardo? Miren, no me contesta Leonardo. A ver. Por ahí, por ahí. Creo que sí está. Vamos a ver. A ver. No lo veo. Leonardo. ¿Qué pasó, hijito? Voy a preguntar a la mamita, ¿ya? Listo. Muy bien. Todos estamos solos. Han faltado. No lo escucho a Leonardo y también nuestra Libia. Nicole. ¿Qué, mi amor? Oh, qué bonito. Muy bonito. Excelente. Excelente. Está muy lindo. Chicos. Miren, ¿hasta qué hora tenemos para entregar el dibujo? Alexander. Terminamos la clase y me lo mandan por WhatsApp. Sobre todo, la carátula. ¿Ya? La carátula. Pedro, ¿qué quieres decirme, Pedrito? ¿Cómo es la secretaria? ¿Ah? ¿Cómo es la secretaria? También es una oficina igual como la dirección. A mi WhatsApp de cuarto, ¿ya? Porque yo lo he hecho. Mi WhatsApp de cuarto, WhatsApp personal. A mi WhatsApp personal. ¿Ya? Muy bien, chicos. Feliz de haber concluido hoy día los conectores de tiempo y de espacio, ustedes están súper, muchas gracias y nos vemos mañana para terminar la semana. ¿Ya? Muy bien, Misael. ¿Cómo estás, Jotia? Muy bien. Chao, mis. Dios los bendiga a todos ustedes. Nos vemos. Hasta mañana. Chao, mis. Chao, mis. Hasta mañana, mis. Hasta mañana. Lo que hicimos, te puedo mandar. Chao, mis. Dios los bendiga. Mi amor, sí. Personal mejor. Gracias, Misael. Chao. Chao, mis.